Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo les va? Ustedes saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado, del año pasado, tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año, de ese año, el Festival Eñe, que estuvo organizado por el Centro Cultural de España y la fábrica. Se trató de un evento que reunió a 130 escritores latinoamericanos, uruguayos y españoles, que a lo largo de cuatro días realizaron mesas redondas, conferencias y entrevistas en el marco de una gran asistencia de público. Se calcula en más de 5.000 las personas que se acercaron al Centro Cultural y a los otros puntos donde tuvo lugar el Festival Eñe. Bien, como ustedes saben, ayer estuvimos escuchando la primera parte del taller express que diera Álvaro Ojeda dentro del Festival Eñe, en el sitio, en la sede de la Casa de los Escritores del Uruguay. Ustedes recordarán que Álvaro estaba hablando sobre décimas y payadas, desde Julio Herrera y Reisig a Fernando Cabrera, y que estaba tratando de vincular a estos autores con Luis Cernuda, con Miguel Hernández. Vamos a escuchar la segunda parte de este taller express que diera Álvaro Ojeda. La décima crea una falsa situación de inestabilidad. Se invoca al canto y en ocasión se establece una relación dialógica con el género. Se cita a la milonga y se la interpreta en solitario a falta de contrincante. Y hasta se vuelve posible la intervención de un eventual oponente, aunque siempre el cantor o el poeta son los que dominan la escena y la situación. Esto agrega una complejidad de tratamiento paradójica en una forma estrófica que ha sido adoptada por el payador primero y por el cantautor moderno después. Y acá les voy a decir por qué la adoptó el payador, o por qué hay una explicación respecto a por qué la décima ha sido adoptada por el payador. Y la explicación, si no es verdadera, es bellísima y yo creo que hay que llevarla como una presea, porque a fin de cuentas lo único que tenemos son palabras, así que llevémosla. Aramiz Arellano, y otros payadores, pero Aramiz Arellano a la cabeza, sostenía que tiene algunas décimas bellísimas, tiene un romance del gaucho que es muy conocido, contaba lo que es verdad, que en las naves que venían de España había una estricta necesidad de medir el tiempo, sobre todo durante la noche. ¿Cómo se medía el tiempo durante la noche? Bueno, Magallanes tenía 18 ampolletas que había obtenido en Venecia para usar como reloj de arena, que por supuesto se caía y se rompía, porque viajar en una de esas cáscaras era terrible. Entonces, esos relojes de arena tenían como máximo de tiempo media hora. Había un grumete de popa y un grumete de proa, que eran los que tenían que estar durante toda la noche despiertos, señalando justamente que estaban en vela, viendo lo que ocurría. Imagínense ustedes una noche sin luna en el medio del Atlántico arriba de una nave. Eso se llama guapesa, valor, porque hay que estar ahí. Entonces, lo que hacían los grumetes era decir versos. Normalmente, el grumete de proa decía un verso y el de popa gruñía. Esa era la tradición. Como diciendo, sí, está, estoy despierto. Después invertían los papeles. Y el grumete de popa decía un verso y el que gruñía era el de proa. El asunto es que se encontró que la décima o determinada sucesión de décimas, que son cuatro, entraban casi perfectamente con el tiempo requerido para luego hacerlas repentistas y que quedaran bien, porque el asunto era no solo mantenerse despierto, era hacer una cosa que quedara bien y para que quedara bien tenían que mantenerte despierto. Era, como decía Borges, el oxímono de poesía intelectual. La poesía es el sueño, el intelecto es la vigilia. Bueno, era poesía intelectual. Las décimas entraban de a cuatro casi perfectamente en el tiempo que daba para dar vuelta al reloj. Por eso las décimas normalmente no pasan de cuatro. Y hay algo también natural, como después veremos en el verso que se usa para la décima, aunque hay varios tipos de décimas. Hay algo como natural en la respiración en esas cuatro. Cuando uno lee o escucha más de cuatro décimas, la cosa se torna un poco farragosa. Y si uno mira a los poetas que han trabajado en las décimas, siempre colocan décimas de a cuatro. Y recuerdo que en las décimas de prueba de Fernando Cabrera, él dice, diez décimas quise hacer, pero me falló la aguja. No hay, y hace alusión al tiempo. Es decir que yo presumo que esta historia la conoce, o es bastante posible que la conozca. Es decir que la décima nació como una forma de medir el tiempo y vino con los tipos que venían en los barcos de España. Y ya era popular en España por todos estos asuntos. Ahora bien, se conservan increíblemente algunas décimas de los grumetes. Yo no las traje, porque entre otras cosas están como por la mitad. Es muy gracioso. Es decir, no completan perfectamente el metro, pero producen el efecto deseado, como que el grumete se quedó a medio camino. Sería bueno que la conquista la hubieran hecho los poetas y no lo que no las hicieron. Pero de todas maneras, es interesante pensar que hay un fenómeno de utilidad, utilitario en la décima. Y que por eso, de alguna manera, llega hasta aquí, queda, sigue viviendo, y bueno, se improvisa sobre ella. Las décimas suelen ser sentenciosas. Esto también es una característica que en términos generales se da. Porque el espacio que tienen es pequeño, entonces tiene que quedar en el que oye una sensación. Suelen ser sentenciosas y sus ejecutantes, cantores, poetas, suelen ser de mentes. Sabios, generalmente invocan un cierto grado de sabiduría popular o de haber vivido, y justos, siempre colocan las cosas en su real medida. Aconsejan. Hay unas décimas muy interesantes de Celedonio Flores, que yo no traje, donde, por supuesto, aconseja a una mujer para que no caiga en el baratro de la noche. Entonces, siempre hay un consejo como de muchacho macanudo. Nunca sabemos si en realidad se quería quedarle con la mujer o... Eso no lo sabemos. Proponen una suerte de vitalidad experimentada, de congoja sosegada, porque es un sistema congojado, de vida vivida que hace posible y necesario el acto de escuchar por parte del público. A veces, los en apariencia más sencillos poetas populares realizan una tarea de duplicación en el propio poema, generando un heterónimo, como les decía, ¿verdad? El mismo dialoga con sí mismo, reflexiona en voz alta, con lo cual se deja un espacio. Probablemente, en el caso del payador, se deja un espacio para encontrar el orden de la rima. Bueno, hay otro fenómeno que cumple la décima y que me parece interesante. No están exentas de ambigüedad, ¿eh? Un santo padre fue a Artigas, una ilusión, su criterio... Es un verso ambiguo. ¿El criterio de Artigas fue una ilusión? ¿O es una ilusión para nosotros? ¿Es una ilusión para Artigas? ¿Artigas fue ilusión? Digamos, todos tendemos a leer la décima como que es un elogio a Artigas. Necesariamente, el proceso de Artigas fue un proceso de ilusión, de posibilidad. Pero no está tan claro cuando uno se pone a pensar en eso. Porque la palabra ilusión implica un fenómeno ilusorio, justamente un fenómeno no real. La décima será décima si cumple con ciertos requisitos y si no, será otra cosa o lo será parcialmente. Aquí la décima, así la décima ha devenido en cestilla, como les decía, perdiendo los cuatro primeros versos. En décima real, que es manteniendo la misma cantidad de versos, pero cambiando la cantidad de sílabas métricas de los mismos, elevándola a versos en decasílabos. Yo conozco décimas reales de Benavides. Es una décima difícil de cantar, porque la décima, ustedes saben, es octosilábica. Es decir, son versos de ocho sílabas métricas, que son los versos que definen el verso de arte mayor del verso de arte menor. El verso de arte menor, como la cara del que hablábamos hoy del teatro, es el verso que se dedica a los motivos populares. Con lo cual, la décima es de alguna forma un subterfugio. Es el pueblo hablando de las cosas trascendentes. Con lo que, acá tenemos un rescate interesante, otro rizo, otro bucle. Penetra la gente, la gente común, sencilla, a los grandes temas por medio del metro adecuado, que es el octosílabo. ¿Por qué es adecuado también el octosílabo? Porque el octosílabo, como el alejandrino, se puede dividir en dos hemistiquios pares. El alejandrino en dos impares, ¿no? El alejandrino es el del charco que se nimba, estalla una gangosa, balada de marimba. Que eso es de Julio Herrera. Ahora, en la décima también se puede apoyar en un verso par, con lo que permite mejor cantar. Dividir en dos versos pares nos da una cierta métrica. Entonces, el endecasílabo es difícil, al ser impar, al ser verso de once, es de difícil colocación. Lo que pasa es que el endecasílabo es el verso tradicionalmente culto de la literatura española, entre otras cosas porque dicen que se parece al exámetro. Y acá hay que aclarar una cosa. La forma de medir que tenían los greco-latinos era totalmente diferente a la nuestra. No tenían rima. Medían en base a la consecución de sílabas largas y sílabas cortas. Tantas sílabas cortas y una sílaba larga significaba un tipo de verso. Tantas sílabas largas y una sílaba corta significaba otro tipo de verso. La sonoridad, la eufonía, se daba por la cantidad de sílabas, por la métrica de las sílabas. No tenían rima. La rima es un invento de las lenguas romances y de las lenguas romances pasa a las lenguas anglosajonas. Es decir, la rima es moderna. Por eso esto hay que tenerlo en cuenta. Existen décimas italianas, que son unas décimas que tienen que tener necesariamente versos agudos en el noveno y en el décimo. Es una complicación más, mayor, nada más. Existen décimas imperfectas, como por ejemplo esta. Bueno, yo no sé si ustedes recordarán en el primer poema que les leí de Julio Herrera, en la décima que les leí, que Julio Herrera repetía, no por falta de capacidad, repetía la misma palabra como rima. Eso se utilizó, eso es una innovación de él. La utilizó, después la retomó Miguel Hernández, repitiendo el primer verso en el terceto de los sonetos. Es una modificación que hace también. Por ejemplo acá, oh mariposa nocturna, de mi lámpara suicida, alma caduca y torcida, evanescencia nocturna, dice el amigo Julio Herrera. Lunática taciturna de mi nirvana opioso. Acá hay que hacer este, acá le falla un poquito la métrica, hay que estirar, hay que hacer una especie como de sinéresis. Dice ahí, de mi nirvana opioso, en tu mirar sigiloso me espeluzna tu erotismo, que es la pasión del abismo por el ángel tenebroso. Violeta Parra escribió unas décimas maravillosas, escribió toda su vida en décimas, hizo una larga parrafada de décimas, y van a ver que tiene errores, pero yo creo que hay que colocarla dentro de las décimas y que en este caso que la métrica se vaya al caño. En realidad no es la métrica, es la rima. Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Hay rima asonante, ¿verdad? Y punto. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Eso es una décima, con errores, si se puede decir que Violeta Parra cometía errores en la décima. La métrica al servicio del tema, al igual que en Julio Urrenesi, donde él se trata a cierto nivel de abstracción que la décima no había experimentado, sobre todo si se piensa, que ya se había hablado de la décima en el siglo XVI, que Lope de Vega la definía, a la décima, en 1609, como buena para las quejas. Cuando habla Lope de las quejas, que también hace décimas, se refiere a las quejas de amor, a los requeridos amorosos. No obstante, la propia décima se abre hacia todo tipo de temas, conservando ese tono sentencioso. Bueno, respecto a lo que le decía yo del quiebre de la décima, estas viejas nazarenas, que entre bastos y entre pieles asoman estrellas crueles con las que el caballo ordena, son suyos, mijo, en las buenas y en las malas, cálcelás, para trabajo de paz por la patria o por la amada, o por la palabra dada, metales puelas nomás. Esos de Benavides lo cantan Larobano Carrero. Hay un aspecto de la décima que me parece interesantísimo también, y que tiene que ver con la décima como forma descriptiva. Hay un cantor que ahora, creo que ha dejado de cantar, escribe más bien poesía, yo lo he escuchado, que tiene unas décimas maravillosas, que son cuatro décimas a Melo, que es Eustaquio Sosa, que tiene algunas descripciones absolutamente fascinantes. El sol, su pincel dorado, mueve sobre los maizales, unos viejos naranjales en soledad han quedado. Algún grillo se ha quebrado en las durezas del suelo. Un pájaro con su vuelo arma círculos muy lentos, mientras tirita el convento por la cintura de Melo. Logra otra proeza, logra terminar un verso con Capital de Cerro Largo, que convengamos, es como Sintética Noche Triste de Crónica Policial, es muy difícil colocar la palabra Sintética Crónica Policial dentro de un poema. Bueno, Celedonio lo logra y lo logra también. Es decir, la décima también trata de establecer un criterio casi ideológico de observación. Yo te venía a cantar porque me enciendo en tu historia, el hilo de la memoria desato para el cantar. Es decir, eso también tiene que ver con la décima como pronunciación, como asentamiento de algo. Miguel Hernández ensayó una variante en una décima que tituló Epitafio desmesurado a un poeta, Julio Réa y Reixir. Y que indica no solo un rasgo de admiración, es bastante claro esto, en el 27, salvo Sornuda, que ya vimos que en realidad estaba mintiendo, lo admiraban todos a Julio Réa. También es un reconocimiento a una forma estrófica que el poeta oriental manejó como ninguno. De allí su elección para el homenaje. Están escritas entre 1935 y 1936. Y su escritura es previa a la guerra. Es casi lo que escribe inmediatamente antes del alzamiento. Y hay algunas palabras que vamos a encontrar que tienen que ver luego con la poética de Miguel Hernández. Dice Miguel Hernández, Nata de polvo y su gente, nata, nata de polvo y su gente, y nata de cementerio verdaderamente serio yace verdaderamente. No sé si en su hirviente frente, manicomio y calabozo, aún resplandece algún trozo del relámpago bermejo que enloqueció en su entrecejo. Y acá agrega un endecasílabo. Quiso ser trueno y se quedó ensolloso. Después dice, Fue una rueda solitaria hecha con radios de amor, y a la luna y al dolor daba una vuelta diaria. Acá hay que hacer una sinéresis de vuelta. Punto. Un águila sanguinaria le picó cada sentido, que aventado y esparcido, de un avaricioso modo llevaba del cuerpo a todo. Quiso ser trueno y se quedó engemido. El avaricioso modo y la nata están presentes luego en las elegías posteriores, a Ramón Sigé, las dos que escribió y demás. La idea de la completa y cíclica locura, quijotesca, en este caso, de la luna al dolor. Es decir, ¿se acuerdan cuando el quijote dice que se queda loco de leer de claro en claro y de turbio en turbio? Bueno, esto es exactamente la misma cosa, el ciclo que culmina. Después termina la... son tres. Trueno de su sepultura sea. En la décima se trata de que cada verso, que la cesura del verso, no produzcan cabalgamientos. Finalice naturalmente en el verso, de tal suerte que el que lo lea o el que lo escuche sepa que allí tiene que hacer un detenimiento. Miguel Hernández las está escribiendo, entonces puede darse estos lujos, como hacía Borges con los sonetos, que uno los ve y están todos rimados, pero en realidad deben leerse de otra manera. Eso es como picar la pelota, digamos así, para poner un ejemplo de moda. Trueno de su sepultura sea, y del polvo y del sieno, este que tuvo de trueno, sangre, pasión y locura. La espuma de su figura, hasta perder el aliento, hizo disparos de viento con sangre de cuando en cuando. Y acá hay una pregunta que deberíamos respondernos nosotros los orientales. ¿Sigue su polvo sonando? Dice Miguel Hernández. Quiso ser trueno y se quedó en lamento. Yo creo que lo entendió bastante bien a Julio Herrera, sobre todo a esa especie de teoría muy fundamentada sobre su dandismo, que creo que Idea había liquidado, Idea Vilariño me refiero de manera bastante clara. Yo quiero leerles, antes de pasar a la música, porque me gustaría que nos fuéramos con algo musical y no con mi voz, que es horrible. Un amigo le solicita a Julio Herrera que le haga unas décimas. Entonces Julio Herrera le dice a Pedro J. Saralegui, punto. Querido amigo, siento en el alma no poder cumplir con mi palabra, dice Julio Herrera. He compuesto unas décimas imposibles, porque me han resultado absurdas para el estilo de su música. Son unas décimas, nada sencillas, pone entre paréntesis, de género moderno. Yo no podría, aunque quisiera, hacer poesía sencilla, de esa preciosa sencillez que reclama el bellísimo estilo suyo. Esto, que cada cual haga lo que pueda, ¿no? Ruego a Constancio Vigil que arranque de su lira, sentida, algunas estrofas dignas de su página. Él, si quiere, puede hacerlo mejor que yo. Y ahí, lo saluda afectuosamente Julio Herrera. Y hay dos, le escribe dos décimas. Son preciosas. Dice, mujer hermosa y sagrada, de semblante a lavastrino, soy el palio de aladino, de tu lámpara sagrada. Chapó. Ábreme con tu mirada, la tienda de la esperanza, que en la negra lontananza de tus dos ojos perplejos, yo veré lejos, muy lejos, hasta donde Dios no alcanza. Y después la otra que dice, en pos de blancas quimeras, voy sin rumbo y sin reposo, como un loco misterioso del país de las quimeras. Voy en pos de primaveras y de soñados conciertos, y son mis pasos inciertos los de un extraño suicida que halló en dos brazos abiertos un crucifijo de vida. Acá hay un juego bárbaro con el asunto del crucifijo, los brazos extendidos, el cuerpo en cruz, el amor como tradición de muerte. Me parece que no son sencillas seguramente, y tampoco son malas. Y seguramente después escribió La Desolación Azur de la Torre de las Efingas, que sabía escribir décimas, estaba bobeando, o estaba cansado, o no quería andar a saber la música de Saralegui, como era también, ¿no? Entonces habría que tener en cuenta eso. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. A continuación escuchamos la segunda parte, el segundo bloque de Álvaro Ojeda, en el taller express que diera en la casa de los escritores del Uruguay. Yo le voy a pedir acá al amigo que comience a pasar los temas. Después de cada tema, paramos y hacemos un pequeñísimo comentario. Bueno, vamos a arrancar, después les digo que es. Buenos Aires, de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor recogió en sus melodías. Recogió en sus melodías el recuerdo de otros días que jamás han de volver los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanza que ya no hay coplas y llenos ardientes la diana de los valientes volviendo del Paraguay canto de falsia pero hay que en la guitarra argentina que en la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. por eso vengo a cantar mi trova de despedida es que hoy en la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor de mi guitarra el rumor canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido no me arrojes al olvido yo que he sido tu cantor este es Ignacio Corsini podríamos haber puesto todos de pie aquí hay un recurso literario impresionante digamos mi obsesión a estas alturas lo que tengo son obsesiones es tratar de darnos cuenta de que formamos parte de una cultura que se sublima y que vuelve a donde nace que es la gente como decía Thomas Elliot insospechable el poeta el escritor lo que hace es tomar el habla de la gente sublimarla y devolverla pero si no está la gente no podemos hacer nada nosotros somos un instrumento nuestra obligación es sublimarla acá que es el adiós a Gavino Seiza que es un poema de Héctor Pedro Blomber que era poeta también de libro y que es el autor de la letra de Blomber y Macielson el dúo que le componía a Corsini es el autor de la letra de la pulpera que era rubia que tenía José Leste hay una prosopopeya que es una forma literaria bíblica le está dando una humanidad a la ciudad de Buenos Aires por eso le pide que no lo olvide le da rasgos humanos eso está en la Biblia está en Jerusalén cuando Jesucristo predica sobre Jerusalén y dice que Jerusalén le va a ocurrir oh pobre Jerusalén te va a pasar tal y cual cosa y también están los profetas en Isaías porque Jesús le afanaba a Isaías entonces y si es así porque eso es la literatura y el arte es un largo y estruendoso saqueo y hay que saber saquear y hay que mantener la radicalidad para que el discurso de este capitalismo que cada vez es peor no nos pase por arriba puse a Corsini porque que también son cuatro porque me parece que es un cantor absolutamente maravilloso y que está invocando a su vez a un payador Gavino Seiza era un payador que fue el primer payador que hizo campaña política que se conoce hizo campaña política por Irigoyen la primera presidencia de Irigoyen y está nombrado en varios tangos Bar de Gavino y Cazón es por Gavino Seiza ahora vamos al al segundo esto es un tango como si no se había andado bueno por Gavino Seiza ¡Gracias por ver el video! 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 El aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siempre el paisano la vida, plantando trigo tempranos y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Pobre mi tierra querida, parece que en estos años, el invierno hace más daño que en épocas prenderidas. Será exceso de fatigas, serán vientos de frontera, dicen que la cordillera deja pasar malos vientos que un maremoto de intentos. Le ha bajado la cimera. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del baculo a la cruzera, del trigo limpio a la ortiga. Y no hace falta que diga, que cuando hay inundación, el alacrán, el ratón. Dichos que no lo merecen, hallan que ella le ofrece, hasta el último albardón. Sabe mi tierra querida, que no precisa hacer cuentas, cuando se arma la torbeta ya la tiene presentida. Se calan son las heridas, que hayan podido dolerle, porque llegado septiembre. Será tiempo de castrar, de marcar y de escolar, se trilla el trigo en diciembre. Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en agosto, pero igual da la calostro, la vaca recién parida. Hay que vigilar la ortiga, que hace pirva en campollano, porque el invierno al secano, lo ha vuelto tierra jugosa. Y porque todas las cosas cambiarán con el verano. Si más o menos fui claro en la charla, esta no es una décima. Hay errores en la métrica. No está rimada de manera consonante. Es una alegoría en décima. La décima permite también, cuando hay un poeta detrás, y Alfredo Zitarrosa era poeta, factualmente fue premio municipal en los años 50, y fue también poeta y músico y autor de canción de texto. Y hay un libro de Mónica Salinas que lo prueba de arriba abajo, y se los recomiendo que lo lean. Hay una alegoría. La alegoría es un sistema que funciona por una serie de metáforas que confirman una idea. Es lo contrario de la ironía. Yo les digo, qué triste estoy de estar acá. En realidad estoy contentísimo. Por lo tanto, es una ironía. Estoy ocultando algo. En la alegoría funciona perfectamente. Y esta décima es una enorme alegoría de la conclusión del ciclo vital, casi diría que es una alegoría marxista. Es una conclusión del ciclo vital, con la conclusión del ciclo donde se cambiará definitivamente la estructura opresora. Es tan maravilloso el texto que permite todo tipo de interpretación, y permite incluso colocarlo dentro de esto, aunque no es exactamente una décima, pero don Alfredo creo que se lo merece. La que viene, yo creo que es una de las mejores cosas que he escuchado, y creo que se asemejan a las dos últimas, porque son las décimas relacionadas con el tema histórico. Y en ambas dos se produce lo que yo les decía, el fenómeno del ciclo. Para mí es absolutamente emocionante. Las vueltas que da un destino, quien entiende esa madeja, escúcheme la conseja del coronel Marcelino, por su origen campesino, por familia nacional, más por amistad leal, a Muñiz y su gobierno, a caballo entro al infierno de las patriadas cabal. En Paisandú, dos hermanos muertos, peleando a pedradas junto a Leandro, ante la armada de flores y los vallanos, se enteró por los paisanos de sus pagos de ribera, muy cercano a la frontera de aquellas heroicas muertes, supo entonces que la suerte era una tabaculera. Oficial, en el arreo feroz de la triple alianza, compartió bala y pitanza en aquel asunto feo, con asco por el saqueo de las tierras del Shatay. Cuando volvió al Uruguay, y le hablaron de esta guerra, dijo no hay hombre en la tierra, más macho que el Paraguay. Después patriada y patriada, en doloroso va y ven, caballada contra tren y lanza contra Granada, ya con la suerte jugaba, el coronel Marcelino, dio a Saravia Mortecino, la tarde de Masoyer, y entonces pudo entender la madeja del destino. Las vueltas que da el destino, ¿Quién entiende esa madeja? Los versos son de Benavides y de Esnuma, Héctor Numa Morales cantando las décimas del coronel Marcelino. Hay algunos detalles que me parecen esenciales. Es una décima absolutamente barroca, donde se está constantemente estableciendo una relación bipolar en toda la décima, los hermanos matándose a pedradas, Leandro y los bayanos, su familia campesina, pero también nacional, el ser amigo de Muñiz participa en las patriadas. Es decir, es una constante bipolaridad que es absolutamente barroca. Es toda la historia del siglo XIX del Uruguay, que casi todos coinciden en que se extiende hasta la muerte de Saravia, en 1904, y tiene, bueno, la perfección métrica de Benavides, que por si alguno no lo sabe, es un maravilloso poeta. Y entonces eso hace que la vibración de la voz de Numa quede exactamente colocada. Para simplificar, me parece que la décima le permite a Benavides hacer un verso como vio a Saravia mortecino la tarde de Masoyer. Nosotros pensemos que el término mortecino no se aplica a género humano, se aplica al sol, se aplica a la luz. Lo que ve a Saravia es moribundo. Entonces, la versatilidad del poeta permite que eluda, porque también eso lo saben los pasadores, hay que eludir las rimas bastardas, es decir, las rimas en ar, er, ir, que son todas agudas, hay que eludirlas en lo posible, hay que eludir las rimas en aba, en ado y en ada, y hay que eludir las rimas obvias. Vio a Saravia mortecino la tarde de Masoyer, yo creo que son dos versos que también podrían colocarse sin ninguna clase de problema en cualquier lugar de la literatura española. Hay, aparte, una cosa que me parece interesantísima para discutir en otro momento, que es una épica fundacional y esencial para que un pueblo tenga una conciencia como tal y camine hacia allí. La décima cumple también esa función. Esta es una décima que podríamos catalogar de histórica. Y para finalizar, la última de todas, donde, por un artilugio absolutamente maravilloso, una payada se transforma en un contrapunto en cada una de las coplas, lo que es una innovación. No tengo que decirles quiénes son. Aquí me pongo a cantar, recostado en un estaño y con las cuerdas que arambio me acompaño al entonar canciones que al resonar confiadas en la garganta arropan como una manta las estrofas que hoy les digo destinadas al amigo que me escucha y no se espanta. Mi guitarra es traicionera pone y quita la verdad enfrenta campo y ciudad los enrosca de manera que el payador desespera cuando a llegar se le toca a un pueblo con mucha boca mucha más boca que oreja la niebla no se despeja semeja polvo de roca. la valleja es calentón en ribera es gaucho compadre tal vez oribe no cuadre más parece un buen borbón en ansio flores matón fue con berro al cementerio porque la historia es misterio te pido que me lo digas un padre santo fue artigas una ilusión su criterio 10 décimas quise hacer pero se agotó la aguja el minutero en su puja nunca deja de coser el tiempo a mi parecer va de remiendo en remiendo es un hilo que corriendo quiere arrimarse al futuro donde esperando en un muro el pasado está riendo el tiempo a mi parecer va de remiendo en remiendo es un hilo que corriendo quiere arrimarse al futuro donde esperando en un muro el pasado está riendo el pasado está riendo 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 bueno, esta era Cabrera y Olivera en las décimas de prueba unas simples reflexiones me parece que dicen mucho mejor que lo que intenté decir yo lo que es la consecución del arte también dicen claramente la importancia que tiene el pasado que es lo único que tenemos frente a nosotros y que dicho sea paso se burla bastante de nosotros muchas veces y y y y y y y y y Gracias.